La Colmena Centro de Tecnologías Creativas Grace Quintanilla es un espacio para explorar, investigar y desarrollar nuevas formas expresivas a partir de la apropiación crítica y creativa de tecnologías abiertas y emergentes. En esta ocasión, Salvador Chávez nos contará qué es la cultura digital. Cultura digital es un término que es relativamente nuevo. Esto hace referencia a todas estas expresiones que nacen o son modificadas a partir del uso de la tecnología o de los medios digitales que en estos momentos empezamos a vivir, en este mundo tecnologizado en el que vivimos. A medida que las personas, que toda una población empieza a utilizar los dispositivos digitales y la tecnología, pues entonces empiezan a surgir nuevas cosas, ya sean buenas o malas. Empiezan a surgir nuevas problemáticas sociales, pero también empiezan a surgir nuevas formas de comunicación, nuevas formas de expresión entre los jóvenes, empiezan a surgir nuevas formas de educación no formal, que es lo que estamos viendo hoy en día con el surgimiento del Internet. Y también empiezan a surgir en la parte artística nuevas formas de expresiones artísticas que empiezan a utilizar la tecnología como una herramienta. En lo particular creo que cultura digital tiene que ver con la manera en cómo nosotros analizamos toda esta información que tenemos, cuáles son los pros, cuáles son los contras y de qué manera nosotros podemos utilizarla para hacer un uso crítico y creativo de la tecnología y también cómo utilizar la tecnología como una herramienta constructora y no como una herramienta constructora. Para conocer más sobre estos temas, arte, ciencia y tecnología, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como arroba la colmena tlx y en Instagram como arroba la guión bajo colmena guión bajo tlx. ¡Gracias!